No hay almuerzo gratis Hola, hola gente, bienvenidos a No hay almuerzo gratis, el programa que no teme decir, yo te lo dije. Y no solo no teme decirlo, sino que nos encanta decirlo, nunca vamos a renunciar a algo que nos produce tanto placer. Tenemos muchos fans por eso, ¿no? Vamos acumulando fans. Ah, a propósito de eso, pongan like ahora, porque yo sé que hay gente... Había un chiste de Macanudo, ¿te acordás que en el infierno decía? Ah, sí. Todos los que alguna vez dijeron, te lo dije, ¿eh? No, en este círculo decía, acá está la gente que alguna vez dijo, pero ¿usted sabe quién soy yo? Bueno. Luis, ¿vos cómo estás en Venezuela? ¿Tenés luz? ¿Tenés internet? ¿Hay algo? ¿Hay algo que ahí está mal? ¿Hay algo que me preocupa? Bueno, este es el programa que no puede tener ni el frío ni el calor, y hoy es el calor. Venezuela se arregló. Sí, sí, sí. ¿Entraste? Evidentemente. Igual te digo que hay, me parece que hay algunas interrupciones en el video sobre todo, pero está aceptable. Marian, ¿querés darnos tu noticia del día? Una noticia que es de la semana pasada, pero entra para esta también porque es importante contarlo. Ah, pará, pará, que estaba diciendo, pongan, le digo a la gente, pongan el, si van a poner un like, pónganlo ahora porque mucha gente después se olvida. Y por ahí hasta el final no todos llegan, ¿sí? Y si no se suscribieron, por favor, que están esperando, dale. Bueno, te cuento. El FMI va a crear una plataforma mundial para asegurar la interoperabilidad de las CBDC, o sea, de las criptomonedas de los bancos centrales. Hace una noticia que se dio a conocer, hubo una reunión con Cristalina Georgieva, que es la titular del FMI en Marruecos, y bueno, el foco del análisis en esta reunión estuvo puesto en el rol del sector público en el dinero y los pagos. Están muy, muy preocupados por cómo la gente, este, por cómo. Están muy enfocados en realidad en erradicar el efectivo. Exactamente. Dice que, sí, dice que hay 144 bancos centrales alrededor del mundo que están atravesando algunas de las etapas de exploración de la CBDC, de cómo lo van a implementar. Pero el Fondo Monetario Internacional lo que quiere es que, no sea que cada banco central... Espera, hacer ese monedas digitales del banco central, ya lo dijiste, ¿no? Que no quiere que cada banco central emita su propia criptomoneda así como así, ¿no? Que no tiene que estar todo bien, bien, digamos, regulado por una entidad... Entidad global. Sí, súper... Supranacional. Sí, súper. Superhéroe. El superhéroe de los bancos centrales que sería el FMI en este caso. Entonces, bueno, entonces que no, que cada banco no, puertas adentro, haga lo suyo, sino que tiene que seguir sus lineamientos. Y, entonces, para eso están haciendo todas estas reuniones para avisarles a todos cómo van a tener que implementarlo. Y van a ser interoperables, o sea que no va a ser tan complicado como ahora, quizás, en un futuro, en el futuro que ellos imaginan, hacer una transferencia, ¿sí?, de una moneda nacional a otra, una moneda estatal a otra emitida por otro Estado, sino que va a ser más fácil. Me encantaría ver cómo implementan eso, pero al margen, digamos, lo que quieren, en definitiva, es, ya sabemos, el control total. Y que, digamos, nosotros siempre decimos que esto, tener el dinero en el banco, es como no tener tu dinero en el banco o en un exchange, ¿sí?, de cripto. Yo creo que es peor, es tenerlo en el bolsillo de tu enemigo. Es él el que decide si vos lo podés usar o no. ¿Qué te sirve el dinero si vos no podés usarlo cuando vos lo necesitas? No es tuyo. Y, además, estás a merced de estos tipos, que lo único que buscan es exprimirte lo más que se pueda. Bueno, esto se viene, se viene con todo. ¿Cuál es? Y a raíz de este tipo de cosas, o sea, la transparencia que ellos buscan va a ser total. Sí, absolutamente. Porque, imagínate, haces una cosa y se enteran de todo. O sea, bueno. ¿Cuál es la respuesta del mercado? Lo que ellos, a ver, por un lado está en la CDC, por otro lado está esto de los ETF, porque la respuesta del mercado es efectivo electrónico P2P, de persona a persona. Ahora, ¿cómo responden ellos? Bueno, vamos a descapacitar el efectivo electrónico y vamos a ofrecerte, en cambio, un ETF. ¿Sí? Algo que representa el efectivo. No es efectivo electrónico ya. ¿Sí? Olvídate. Vos lo vas a usar indirectamente a través nuestro. Va a ser simplemente un instrumento de inversión. Entonces, necesitan que la gente no lo use directamente. ¿Sí? Que es lo que pasó con BTC. En el caso de BCH, si hacen BCH, digo, de Bitcoin Cash, o de moneda que funcione como efectivo electrónico P2P, un ETF, un fondo cotizado, no te molesta. Porque la gente lo puede seguir usando. ¿Sí? Vamos a hacer una versión, primero, ultra corta. ¿Sí? El título que le pusimos a este episodio es La verdad sobre Bitcoin Cash. Luis, ¿quieres hablar? Bueno, antes de pasar al otro tema, quería comentar también otra noticia. Que hace unos días el Banco de Inglaterra salió aclarando que su CBDC no iba a recuperar datos de los usuarios. Algo muy positivo, teniendo en cuenta que, por ejemplo, las corporaciones y los estados nos avisan cuando sus cosas tienen puertas traseras. Algo muy positivo, por ejemplo, como el programa, no sé si se recuerda, el programa Prison, que fue el que delató Edward Snowden, o sea, mediante el cual vigilaban las cámaras de personas comunes de todo el mundo indiscriminadamente, y si no fuera por este tipo, no se habría sabido que el gobierno vigilaba a todo el mundo. Entonces, bueno, ¿qué podemos decir? ¿Creemos en la buena voluntad de los bancos sociales que van a decir, o que ya están diciendo, que su CBDC no van a recuperar datos de los usuarios? O bueno, nos esperamos a tener las pruebas, ¿no? A que salga otro Edward Snowden a decirnos la forma. Sí, sí, es la regla de siempre. Cuando te dicen, de algún organismo oficial te dicen, quedate tranquilo. Empezá a temblar. Chau, está frito. Bueno, como decía, la verdad se puede reducir a esta pequeña cápsula. Lo que llaman hoy BSH, sí, el ticker BSH, o sea, Bitcoin Cash, es Bitcoin. Punto. Si vos sos capaz de inferir todo lo que se sigue de esto, no te hace falta ver este episodio, ni el que sigue, ni el otro, porque esto vamos a detenernos en este tema. Ahora, lo más probable es que no seas capaz, porque durante todos estos años te estuvieron ocultando esta verdad. Entonces, ¿qué significa que BSH es Bitcoin? ¿Cómo puede ser? ¿Puede ser que le mientan a tanta gente durante tanto tiempo? Sí, puede ser, pero no eternamente. Y ahora vamos a hablar de esto porque, bueno, hay algo, sí, que desencadenó de golpe una ola de atención. Hay mucha gente que, por primera vez descubre que Bitcoin en realidad es una idea y que, andando el tiempo, hubo divisiones, hubo bifurcaciones. Hay distintas versiones de Bitcoin. Algunas que, como Bitcoin Cash, que es fiel al documento técnico original, y hay otra como BTC que no. Entonces, muchos se preguntarán, ¿pero cómo puede ser? BTC no es Bitcoin. ¿Eso es lo que Marcelo está diciendo? Sí, eso es lo que Marcelo está diciendo. No solo no es Bitcoin, sino que es algo muy parecido a lo opuesto. Están las antípodas de Bitcoin. Entonces, vamos a aprovechar que este rally violento de Bitcoin Cash está llamando la atención de mucha gente para explicar un poco qué es lo que pasó, por qué pasó, y qué es lo que, en mi opinión por lo menos, puede llegar a pasar. Yo no quiero centrarme, por muy emocionante que sea, no quiero centrarme en el tema del precio. Pero sí sé que, es así, nos gusta o no, hay mucha gente que es impermeable a los argumentos hasta que pasa algo como esto. A ver, ¿qué me estoy perdiendo? De golpe, la gente empieza a hablar de Bitcoin Cash como si fuera algo nuevo. No, no lo es. Siempre estuvo ahí. Desde el lanzamiento, desde 2009. Lo que nosotros, la comunidad de Bitcoin Cash, si cabe llamarle así, hicimos, fue rescatar el proyecto original. Por eso no nos interesa tanto, no nos emociona tanto la cuestión del precio. Porque nunca dejamos de construir, con el precio por la nube, con el precio por el suelo, con el precio por el subsuelo. Nunca importó, alguien decía el otro día, el que llega por el precio, se va por el precio. Bueno, la gente que se quedó, es gente que entendió, entendió el por qué y nunca se va a ir. Dicho esto, vamos a hablar rápidamente de cuáles pueden haber sido los desencadenantes de este rally, porque hay mucha gente que pregunta, che, ¿qué está pasando? Cada uno que entra, la pregunta que hacen en los grupos de tele, che, ¿qué está pasando? Bueno, hay posibles desencadenantes. Nadie sabe, la verdad, y los que saben, no están en esos grupos. Muchos señalan esta, la aparición de un nuevo exchange, que es un exchange como especialmente diseñado para atraer fondos institucionales, qué sé yo, y con una lista muy corta de criptos. Cuatro criptos. Son cuatro, pero la pregunta es, si es eso, si esa es la causa, ¿por qué es solamente BCH la que se está disparando de esta manera? ¿Por qué no pasa eso con las demás? Entonces, evidentemente, causa no es. Podría ser un elemento más, algo que influencia, pero la causa no es. Otra cosa que escuché por ahí, y no me parece disparatado, es que recién ahora hay gente que está empezando a cobrar las monedas que habían quedado atrapadas en T-GOX. Y muchos de esos tipos son early adopters. O sea, son tipos que saben perfectamente qué es lo que pasó. Y van a, están recibiendo, o van a recibir, muchas monedas que no pudieron mover a lo largo de, qué sé yo, más de una década, ¿no? Sí, sí. Sí, una década. O una década. 2013. Entonces, ¿qué hace un tipo que sabe que, esto que yo dije al principio, que Bitcoin Cash es Bitcoin, si recibe estas monedas? Recibe BTC, que tiene un valor de mercado hoy en día muy superior. Y bueno, los cambia por BCH. Bueno, eso podría ser algo que está impulsando el precio. ¿Qué otra cosa? Podría ser que, simplemente, hay inversores, muchos inversores chicos, pocos inversores grandes, o de todo un poco, no lo sé, que están descubriendo ahora esto que nosotros sabemos hace muchos años. ¿Por qué no? ¿Sí? El momento que vos lo descubrís, ¡epa! ¿No será que me...? Yo, yo... ¿Fui víctima de un engaño? Bueno, ahora quiero saber la verdad. Una vez que se enteran, actúan en consecuencia. Puede ser, también. ¿Qué otra cosa? Puede ser que alguno de estos inversores tengan información acerca de algo que nosotros no sabemos. Podría ser, quizás, una aplicación que alguien está queriendo lanzar y que usa Bitcoin Cash, como el caso de las de King.com, ¿sí? Que ahora, dicho sea de paso, CashRain, va a salir de beta y hay otras aplicaciones de él mismo. Entonces, por ahí hay gente que dice, no, esto... CashRain, explica lo que es. Sí, esto puede llegar a... Y no es solo CashRain, pero bueno, CashRain es una aplicación que sirve para a tus seguidores distribuirles, algún día la vamos a tener que usar. Sí. Distribuirles efectivo electrónico, ¿sí? Bitcoin Cash fácilmente. Vos tenés como un grupo de gente que te sigue y vos podés elegir la forma en que querés distribuirlo. Podés hacer una distribución pareja entre todos, podés hacer como si fuera una especie de rifa, qué sé yo. Y hay mucha gente que lo está usando, streamers que lo están usando. Claro, eso. Lo que tiene esta aplicación es que usa Bitcoin Cash porque como las tarifas son tan bajas, te permite hacer microtransacciones de bajísimo valor y instantáneamente. Recordemos que Kim Dotcom en su momento le dijeron, él dijo, che, yo necesito efectivo electrónico de 2P. O sea, él había leído a su tipo muy hábil técnicamente, muy apto y entendía perfectamente qué es lo que necesitaba para su proyecto. Y todo el mundo que le gritaba, no, no, gordo, vos qué sabés, usá BTC con Lightning. Bueno, entonces él hizo la prueba, dijo, no, esto no sirve, no me funciona. hizo algunas pruebas con otras, terminó eligiendo Bitcoin Cash. ¿Qué otra cosa puede ser? Quizás alguien tiene el proyecto de, así como hicieron en El Salvador con BTC, hacer algo parecido en algún otro país, declararlo, moneda de curso legal, por lo menos, en algún país. Entonces hay alguien que tiene esa información y dice, bueno, yo voy a acumular antes. La verdad, no sé, no sé y no me interesa tanto como para meterme demasiado en esta cuestión. ¿Vos tenés alguna teoría para aportar, Luis? Yo tampoco. No me interesa tanto porque el objetivo tiene que ser lo que dije antes. ¿Pero construir qué? Construir una economía paralela que no pueda ser volteada, una economía paralela inexpugnable. Si vos no tenés una moneda y orgánica. Y orgánica, sí, por supuesto. Si vos estás usando una moneda estatal, estás usando la moneda del enemigo, aunque sea el efectivo de papel, te la pueden complicar. Obviamente te lo pueden inflar, de hecho lo hacen, pero además te pueden poner límites, te pueden obligar a cargar cantidades enormes porque no lo actualizan nominalmente. Entonces llega un punto en que la gente dice, bueno, basta. Lo práctico es ir por el lado de la moneda estatal digital y terminamos como estamos ahora, con la gente porque, bueno, es más práctico usando un sistema que nos pone en peligro a todos, por lo menos a los que participan de buen grado. Por eso yo digo que no hay que sacar la vista de ahí. Aún si el precio se multiplica por mil, ese es el objetivo. Si no, ¿qué es lo que pasa? Vos terminás como rezando para que te salven esas mismas instituciones que son las que te van a hundir. Si vos no tenés, como decía Luis, una adopción orgánica, amplia, directa, quiero decir, con autocustodia de los fondos, si vos no tenés uso cotidiano de mucha gente de esa moneda, no tenés nada. Lo único que tenés es un montón de imbéciles gritando, comprá esto y tratando de gritar más fuerte que otros imbéciles que dicen comprá lo otro. Todo lo que están tratando de hacer estos tipos es enriquecerse en una especie de juego de suma cero que no aporta absolutamente nada. Son como adictos al juego, en algunos casos glorificados. no tienen ningún interés en el potencial liberador, digamos, de esta tecnología. Y esto es algo que... De hecho, al contrario, festejan cada vez que alguna institución, alguna regulación se mete con las criptomonedas. Ese es el atajo. Ese es el atajo que encontraron sobre todo los BTC Boys. Se vienen las instituciones. Bienvenidas. Pero tomaron ese atajo sin vacilar. Sí. ¿No? ¿Y ahora qué están haciendo? Rezándole a Saylor para que, qué sé yo, siga comprando, para que siga inflando en lo posible el precio de BTC. Eso es todo. Michael Saylor. Es el tipo más... Dentro de CryptoLand yo creo que no hay tipo que haya acumulado más fracasos en todo sentido. No hay tipo más inepto, más ignorante, más inescrupuloso. Y sin embargo, él hoy tiene millones de seguidores y muchos lo consideran una especie de héroe. Es un estúpido. Ustedes lo escucharon la vez pasada. Pusimos algunos videos. No, realmente. Yo no sé si es un débil mental, pero creo que podría llegar a ser. porque él está actuando como si creyera en lo que dice. O sea, las compras que hace las hace. Las anuncia y las hace. Así que yo no sé. Quizás hay una estrategia acá que a mí se me escapa. No lo sé. Quizás esa estrategia está, pero va a fracasar. Porque, a ver, ¿qué es lo que dice Saylor? Él dice que solamente debería existir BTC. Y que solamente va a existir BTC. Y dice que la tarifa para hacer una transacción en la cadena de bloques de BTC va a ser de cientos de miles de dólares, incluso de millones de dólares. Eso lo vimos la semana pasada. Está el video, no lo inventamos. ¿Qué les espera a todos los demás? ¿Qué no se espera a todos los demás? Los que no pueden pagar eso. Bueno, yo te digo. El tipo ya a esta altura llevó a suficientes personas a la ruina. Pero eso no es nada. Haber hecho una inversión guiado por un estúpido como este es una cuestión menor. ¿Qué pasa si este plan se concreta? El resultado es la esclavitud masiva. Esa es la visión de Saylor. Yo, haciendo transacciones de miles de millones de dólares y pagando millones de dólares por cada tarifa. Cada vez que hago una transacción y los demás en segundas, terceras, cuartas, capas, qué sé yo, pero todo perfectamente regulado y controlado. Yo creo que esto, yo antes dudaba, ¿no? Este tipo será un idiota. Yo no sé si es un idiota, pero sí sé que es un analfabeto en cuestiones de economía, pero muy básicas. por eso creo que él y los suyos al final no se van a salir con las suyas. Porque esto de la CBDC, y ellos quieren que la CBDC, o sea, él no se opone a la CBDC, él dice, eso va a ser el dólar, y lo que sí él dice es que el respaldo va a ser BTC. Esta es la fantasía que tiene. Entonces, ellos esperan que todos se sometan a las CBDCs, a las monedas digitales de los bancos centrales. Pero si tenés por un lado BTC inutilizable y por otro lado las CBDCs que van a ser también, van a funcionar cada vez peor, al fin y al cabo es dinero estatal, la gente va a buscar sustitutos. Es lo que hace la gente hoy también, no es nada nuevo esto, cuando vos tenés un bien que no cumple con su función, buscas otro o que cumpla mejor con su función para lo que vos lo necesitas. Nosotros lo que estuvimos haciendo todos estos años justamente es luchar para asegurarnos de que la gente tenga esas opciones. Incluso la gente que está esperando estos rescates de las instituciones, entre comillas, estos que ahora le prenden velas al ETF de BlackRock también. Yo entiendo que si vos no tenés nada de valor que ofrecer, esto es todo lo que podés, a lo máximo que podés aspirar es eso. Necesitas, te diste cuenta de que entraste en un ponzi y lo único que te puede salvar es llamar a otros para que inviertan también ahí y eventualmente salir vos antes que los demás. Pero desde el punto de vista del poder establecido, eso es bueno. Que la gente vea las cripto como eso, que sea Solan Ponzi, eso es genial. Para ellos es la manera meter a todos en la categoría de meros inversores. Es la manera de poder identificarlos, porque la gente va a decir ¿para qué me va a molestar? Simplemente compro el ETF. Los identificás y además tenés maneras más fáciles de controlar el precio. Pasás a ser como un emisor, aunque sean falsos, falsas, no sean monedas en realidad sino representaciones, pero vos sos el emisor. Un buen ETF desde el punto de vista del establishment, digamos así, es el que representa una cosa que no es fácil de mover por fuera de los canales oficiales. ¿Se entiende lo que digo? O sea, es fácil de controlar. Como por ejemplo el oro. No es fácil de controlar en el sentido que o no podés controlar la emisión, pero como es tan difícil moverlo, no es una buena moneda, por lo menos hay monedas mejores, entonces vos podés capturarlo a través de un ETF. Eso es lo que pasó con el oro. Tenemos el ETF del oro, la gente que quiere comprar oro hoy en día mayormente que compra el ETF, el oro. Sí, listo, ya está. Aparte, al ponerle foco en el tema del ETF, vos lo que haces es que hay mucha gente que no tiene ni idea ni quiere saber el tema de inversiones, de ETF, o sea, hay gente que no, yo, viste, desde que estoy con esto me enteré de lo que era eso, o sea, digo mi caso, que hay mucha gente que todas estas cosas no le interesan, y sacás el foco de que es dinero, de que es una moneda que se puede utilizar para comprar cosas, para comprar cosas, para comprar un bien, un servicio, o para cobrar vos lo que vos ofrezcas, entonces, es correr completamente el foco de la utilidad que tiene la moneda, ese es el propósito, y es llevarlo a gente que está especializada o está interesada y enfocada en el mundo de las inversiones, en el mundo de las finanzas, de las fintech y todo eso, es completamente sacarle... Y están interesados en el precio, pero solamente en función, no de la utilidad del bien, sino de lo que hacen otros inversores, un círculo vicioso. Es como para confundir más todavía y decir, bueno, esto no es para vos, o sea, esto no es para todo el mundo, esto es solamente para gente que, primero, como dice Según Seilo, para los que tienen mucha plata, y segundo, para los que estén en la categoría de, bueno, me interesan las finanzas, todo lo demás. Sí, 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 sí. Vos tenés un negocio o un bien y no, esto no es para vos, las criptos no son para vos. No, o ponele, dale tu dinero a este tipo que sí entiende y él lo va a poner... Usa intermediarios. Sí, lo va a poner a trabajar para vos en uno de estos fondos de inversión. Y lo que dice Marce es exactamente lo mismo de cómo promueves una segunda capa, un sistema que tiene más inconvenientes que el sistema original, sino simplemente siendo que el sistema original funcione peor de lo que funcionaría, que esa es básicamente la lógica de Lightning Network. Si Bitcoin funcionara tal y como es, solamente se adoptan segundas capas en la medida en la que realmente son necesarias y no en la medida en la que estás manipulando para darle más casos de uso de los que en realidad tendría si lo presentaran más honestamente. No sé si sea la palabra, pero es la forma en la que yo lo veo. Sí, sí, absolutamente. Por eso, digamos, hay bienes que son más atractivos para eso, por ejemplo, el oro o BTC con Bitcoin Cash. ¿Cómo haces? O sea, es efectivo, las transacciones son baratas, son instantáneas. ¿Cómo convences a la gente de que en realidad la única forma legítima de exponerte a Bitcoin Cash es a través de un ETF o de un instrumento de inversión? No, o sea, la gente lo va a usar porque le sirve. Porque aparte todos los que dicen usa Lightning Network, usa Lightning Network para los micropagos, ponele, pero si, como dice Saylor, las tarifas van a irse a las nubes, vos no te tenés que olvidar de que para entrar a usar Lightning, para abrir un canal para usar Lightning Network tenés que pagar una tarifa y esas tarifas son las tarifas que tiene la red, o sea, están ahí. Entonces, ¿cómo haces para...? Cosa que nunca va a pasar, pero no importa, aún se... Pero ponen, supuestamente lo que es para el pueblo, para la gente común es Lightning Network, pero igual para acceder tenés que, igual vas a tener que invertir un dinero para... Vos o alguien, o alguien en tu nombre, alguien tiene que pagar eso. Pero bueno, decíamos que el toncash es simplemente tal como dice el título del documento original, efectivo electrónico P2P, de persona a persona. Pero no es solo eso, no es solo eso. Yo creo que si ahora estamos preparados, ahora sí estamos preparados para recibir a millones, para la adopción masiva, es por todo lo que fuimos construyendo durante este largo bear market. O sea, hay gente apasionada y esto es algo que... La gente que no es así no puede entender, o sea, proyectan en los demás. No, 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 si el precio cayó, me voy a buscar nuevos pastos. No me estoy fijando en los fundamentos y no me estoy fijando en las consecuencias de no tener una herramienta como esta. Entonces, bueno, es más fácil decir estos son unos loquitos y me voy a otro lado. Para otros, hacer eso, con eso, no pueden vivir. O sea, les pesa demasiado la conciencia. Entonces, hay como, yo creo que son dos arquetipos, ¿se dice? No sé si es la palabra. Pero, dos tipos humanos irreconciliables, ahora bien, del que construye independientemente de lo que dice el establishment en determinado momento, independientemente de la propaganda, y hay otro que no. Y ese que no, ¿sí? Puede volver. El primero no se mueve, el segundo va y viene, ¿sí? Esto es así, no lo vamos a cambiar. Entonces, creo que las puertas tienen que estar abiertas para todo, porque esto es una moneda. Cuanto más gente la usa, mejor, y más difícil es combatirla, más difícil es erradicarla. Una vez que ya está, que la gente ya la está usando, es, yo te diría, casi imposible. El efecto de redes es muy fuerte de la moneda. De eso vamos a hablar por ahí en algún otro episodio, porque son muchos niveles. Hablábamos de las cosas que se estuvieron construyendo, no quiero abundar, pero yo no sé cuánto de esto sabe la gente. Hay una aplicación que se llama VCHBull, ¿sí? Que te permite, sin moverte del ecosistema, estabilizar, ¿sí? Sin tener que usar stablecoins, o sea, sin tener que pasar a depender de un emisor, estabilizar el valor en los bienes que vos quieras, no solo dólar, incluso podés hacer otro tipo de cosas también, pero eso ya está funcionando. Para el problema de la volatilidad. Exactamente, para los que dicen, no, me banco la volatilidad, bueno, ahí tenés, lo podés resolver sin necesidad de salir de VCH. O sea, vos querés el equivalente a 100 dólares de acá a un mes o tres meses, lo que sea, vas a tener el equivalente a 100 dólares, no importa cuál es el precio, lo vas a recibir en VCH, ¿sí? Eso ya se puede hacer y me enteré hace poco de que tiene tanto éxito que reventó, o sea, están haciendo upgrade tras upgrade porque no dan abasto. Tenemos nuevas billeteras, está Selene, todos estos son, o muchos de estos, son emprendimientos financiados por la comunidad, ¿sí? A través de Flipstarter, que es este método para financiación colectivo. vos tenés una buena idea, vos tenés una buena reputación, es muy probable que la gente, no nos olvidemos que acá hay muchos early adopters, hay mucha gente de los primeros años que quiere el éxito del proyecto de Satoshi Nakamoto y están dispuestos a financiar al que tenga una buena idea, ¿sí? Y pruebe que pueda realmente llevarlo a la práctica. Bueno, Selene es una billetera muy fácil de usar, muy fácil para el onboarding. Sí, Luis. Sobre Flipstarter que lo acabas de mencionar, quería decir que el episodio más reciente de la economía P2P, el podcast amigo de la economía P2P, el episodio 68, por el efecto, explica todos los pormenores de Flipstarter. Sí, sí, recomendadísimo. Bueno, después está lo de cash tokens, hay un montón de cosas que, y todo esto no es que surgió de un momento a otro, la gente que recién llega dice, che, ¿qué onda? ¿cómo puede ser? No, en esto se está se estuvo trabajando durante años y años, el otro día entrevistamos a, ¿cómo se llama? Josué, de Bitgrí, y él empezó hace no sé cuántos años. De vuelta, tenemos gente comprometida con una visión, y eso es algo que no lo reemplazás con nada, no importa cuántos miles de millones de dólares tengan los Venture Capitalists que vienen a pampear determinado proyecto para después llevarse la ganancia y dejar a todos tirados. Esto es todo lo contrario, sí. Acá, el objetivo es, y yo sé que para mucha gente le suena extraño esto que voy a decir, cambiar el mundo para mejor, ¿sí? Hace mucho que no se escucha esto, ¿no? O sea, y hace mucho que no tenemos con qué, digamos, realmente, es decir, podemos, ¿sí?, hacer una contribución tan grande como, ¿de qué manera? Uno piensa, ¿no? A partir de cierta edad empiezan a pensar en estos términos. Bueno, yo creo que nada supera a la idea de Satoshi Nakamoto, y hoy la idea de Satoshi Nakamoto sigue viva bajo el nombre de Bitcoin Cash. Bueno, ¿qué es? Entonces, vamos por partes. Bitcoin Cash es el producto de un fork, deberíamos decir, contencioso, ¿sí? Es el producto de un split, de una bifurcación. A partir de cierto bloque, ¿sí?, ya no es una sola rama, sino que son dos que tienen un historial común. ¿Qué pasó del otro lado? Del otro lado ignoraron absolutamente todos los argumentos de todo tipo, técnicos, económicos, apelaron a la censura. Esta es la razón por la cual vos no te enteres, te estás enterando ahora, le digo a alguien que por ahí recién llega, de todas estas cosas. Desinformación, propaganda, ataques personales, ataques, bueno, de otro tipo. No quiero detenerme en esto, porque, a ver, si quieren saber exactamente por qué y cómo lo hicieron, vean, no nos cansamos de recomendar, ¿Quién mató a Bitcoin? Un documental hecho por La Eterna Vigilancia, Luca, de La Eterna Vigilancia, que está disponible en YouTube, tanto en español como en inglés. La cuestión es que el proyecto de Satoshi Nakamoto fue desviado, ¿sí?, esto hace muchos años, pero ¿con qué fin? en el fin de evitar que la gente use directamente la moneda, ¿sí? Si ven quiénes están detrás, van a entender perfectamente por qué. Entonces, ¿qué hicieron? Coparon los principales canales de comunicación, quieren saber de vuelta, vean el documental, porque es muy largo, exactamente como lo hicieron, yo sé que es difícil de creer, pero... Y todos los protagonistas bien identificados. Se llena, se llena... ¿Eh? Es más fácil detener por qué algo cambia de la forma de pensarlo, cómo se cambió de la forma de pensar a Bitcoin BTC, que luego se comenzó a pensar que era oro digital y solamente eso. Si sabes cómo piensa el que paga los salarios de los desarrolladores del software y de aquellos personajes claves que tienen las decisiones en sus manos, que fue justamente lo que pasó con Blockstream. Blockstream recibe plata de la banca, piensan de determinada forma, necesitan vender sus soluciones a problemas que no existían, como Liquid, que es una segunda capa centralizada, y estos son los que se ofrecen muy caritativamente a pagar los salarios de las personas que se parecían más importantes en el repositorio. ¿Qué decían todos estos trolls que llegaron así como un tsunami? No uses Bitcoin, usa Visa, usa Mastercard, o sea, confiar en cualquier cosa menos Bitcoin. La idea era eliminar a la competencia, ¿no? O sea, el establishment siga... Convertir a Bitcoin en otra cosa, o sea, el ticker BTC ya hace muchos años que no representa a Bitcoin y por lo tanto no representa ninguna amenaza para el dinero estatal, ¿sí? Entonces, mucha gente cantó victoria, dijimos, ya está, ya está, ya está, lo logramos, neutralizamos la amenaza. No. Lo lamento. Había un grupo de gente que no se iba a rendir. Pero no. Y si te dijeron otra cosa, te mintieron y el tema es que hay círculos en los que decir la verdad no se trata solamente de mentir. Es decir, a vos te mienten y vos encontrás que... o descubrí que te están mintiendo y vos tenés la oportunidad de discutir, bueno, esto es una cosa, ¿sí? Hay comunidades en donde el debate se valora, acá no. O sea, decir la verdad se castiga y se castiga severamente. De hecho, lo que hicieron fue justamente expulsar a todos los que no se sometieron a estos nuevos dueños de Bitcoin. Dueños, evidentemente no, porque lo que hicieron fue controlar un repositorio, ¿sí? de una versión de Bitcoin que es BTC, ¿sí? Los que no se sometieron fueron casi todos los Bitcoiners originales, no todos, pero casi todos. Entonces, ¿qué hicieron? Expulsaron a todos y después dijeron acá hay consenso, ¿sí? Los que quedamos, los que quedan acá adentro, están de acuerdo con lo que decimos nosotros, hay consenso. Por ahí es el 1%, ¿sí? de la gente que había originalmente, pero entre ese 1% hay consenso. Y después lo que fueron llegando después, que fueron llenando ese espacio que había quedado vacío, nunca se enteraron, nunca se enteraron de lo que pasó. Entonces, Bitcoin Cash es simplemente Bitcoin tal como fue diseñado originalmente. Las tarifas, no es que nosotros nos jactamos de, oh, nosotros somos mejores, no, era así. O sea, las tarifas tienen que ser despreciadas, las transacciones instantáneas, y si no te gusta BCH, ok, no te gusta Bitcoin. Es sin intermediarios. Es así, exactamente, de persona a persona. ¿Qué es BTC? BTC es otra cosa, vos llamalo como quieras, llamalo Bitcoin si querés, pero Bitcoin tiene su propio white paper, o sea, y lo que es BTC hoy contradice el propio título del white paper. Tiene tarifas altas, tiene transacciones que son impredecibles, tiene un modelo de seguridad que te garantiza el fracaso a largo plazo, a largo plazo, no mañana, pero si hubiera solo Bitcoin BTC, nos quedamos sin Bitcoin. BCH es Bitcoin y funciona tan bien como funcionaba BTC antes del golpe de Blockstream, esto que contó Luis, Blockstream, Mastercard y compañía, ¿sí? Mucha gente se centra en cuestiones que no hacen el sistema para criticarnos cuando decimos esto, ¿sí? Entonces, ¿qué te dicen? Eh, pero, mira, te ponen un chart, te dicen, mira el precio, por ejemplo, ¿no? O te dicen, mira el poder de cómputo, ¿sí? El hash rate de un lado y del otro. O te dicen, mira el uso, ¿sí? O sea, vos tenés bloques más grandes, pero no están llenos, ¿sí? No es que tenés muchísimo, por ahí, por momentos, sí, pero no es que constantemente tenés más usuarios. Y es cierto, todo eso es cierto, pero nada de eso tiene que ver con el diseño propio del sistema, ni con el código que implementa ese diseño, ¿se entiende? O sea, son cosas que tienen que ver con lo que hacen los usuarios en determinado momento, los usuarios o los que se ven atraídos por la utilidad y lo que hacen los inversores en determinado momento, ¿sí? O segmento de tiempo que son los que los inversores se ven atraídos por el potencial de apreciación en el tiempo. Pero eso puede cambiar, ¿sí? Y eso puede cambiar muy rápido una vez que la gente empieza a despertar, digamos. Cuando uno habla de la posibilidad de que mucha gente despierte nunca falta el que del otro lado dice seguí soñando, ¿sí? No sé si conocen el concepto de flippening, ¿sí? Sí, sí. ¿Qué flippening? O sea, que pase lo que muchos esperaban que pasara en el momento del split, ¿sí? Pero por cuestiones políticas, porque lo coparon todo, no pudo darse. Era que la versión que refleja las ideas originales de Satoshi Nakamoto termine teniendo un precio más alto que la otra, ¿sí? O sea, que BCH valga más que BTC. O podrás decir esto es en el corto plazo muy improbable, yo estoy de acuerdo. Pero si eso ocurre va a tener que ver con lo que hacen los inversores, hacen los usuarios, ¿sí? O sea, con decisiones que toman usuarios e inversores. Por eso es que yo lo considero posible e incluso probable en un plazo más largo, ¿sí? Por la misma razón que, vamos, me parecería probable la migración de un, ponele, una app de mensajes que de golpe te empieza a cobrar, ponele, uno o dos dólares por mensaje. Y además te dice, ese mensaje puede llegar en diez minutos, en una hora o en dos semanas. No lo sé, ¿sí? Y además te dice, ahora te cobro uno o dos dólares, el día de mañana te voy a cobrar un millón de dólares por cada mensaje. ¿Es tan disparatado pensar que la gente va a huir de esa app de mensajería a otra aplicación? Entonces, si eso ocurre o no, el flippening, va a tener que ver con decisiones de seres humanos. Y esas decisiones nadie las puede predecir, pero hasta cierto punto hay una lógica económica que uno puede ignorar. Llega un punto en el que la presión es tal que la gente se ve forzada a mirar para otro lado. ¿No será que me estuvieron engañando? ¿No será que estuve todo este tiempo siguiendo a gente que en realidad no sabe a dónde va o quiere guiarme por el mal camino? Les voy a decir cuál es mi pronóstico y con esto voy a cerrar porque vamos a seguir hablando la semana que viene. Para mí va a haber distintas etapas que se van a ir sucediendo a medida que la brecha del precio se va acortando. Y sí, hay mucha gente que le gusta la idea de que el precio suba gradualmente. Eso no va a ocurrir muchachos. O sea, esto es así. Es el mundo en que vivimos. La gente le llama la atención el objeto brillante y acá el objeto brillante es la explosión del precio. Primero, lo que yo llamo mucho antes del flippening vamos a tener el awakening. el despertar. La gente va a empezar a pensar ¿no será que me estafaron? Quizás esto para algunos ya empezó este proceso. ¿No será que yo soy una ovejita más? Yo me creía acá el vanguardista, el más vivo, el que le levantaba el dedito a los demás porque supuestamente sí. ¿No será que el efectivo electrónico peer-to-peer sí es posible y de hecho es útil? Sí, sí, sí. Es tan simple como eso. Una idea tan simple como esa. Lo que lo sé es que es una idea tan simple como esa. Sí. después de el awakening va a venir lo que yo llamo el frightening. ¿Cómo se puede decir esto? ¿El qué? El pánico. El pánico. No, el pánico viene después. Ah, bueno, primero el miedo. Primero el miedo. ¿El miedo a qué? A que yo no soy el único... Las secuelas de una película, ¿no? Me parecen las distintas episodios de Star Wars. Yo no soy... Vos que sos fanático, Luis. Miedo a no ser el único que está sospechando esto que decía recién. Que por ahí en realidad soy yo el que fui engañado y no es el otro. Yo estoy formando parte de una especie de secta satánica. Y en la siguiente etapa... De golpe están todos con el vasito así por tomarse el veneno. En la siguiente etapa yo sospecho que por ahí ya hay otros que están pensando lo mismo y empiezan a moverse. Entonces, por las dudas pongo un piecito afuera. Me cubro de la posibilidad de que yo esté equivocado. Todavía no estoy convencido de que estoy equivocado, pero por primera vez lo estoy considerando. nadie. Por eso yo digo que esto va a llevar tiempo. Hay mucha gente que nunca va a pasar por estos procesos mentales. Pero, ¿qué pasa después? Después viene el FOMO-ing. Fear of missing out. Acá ya sí es pánico. Miedo de quedarse afuera. Exactamente. No quiero ser el último en salir. Me doy cuenta de que los demás se están moviendo. No solamente están pensando en moverse o poniendo un piecito afuera, sino que están huyendo. Y después después viene el Flippening. Yo no sé si va a haber un Flippening porque en realidad no sé qué es lo que va a ser el poder establecido para tratar de evitarlo. Pero si hay Flippening, te garantizo, esto sí, estoy seguro, la transición no va a ser una transición ordenada. Señores, vamos a poner un punto final acá para este episodio. vamos a seguir hablando de lo mismo la semana que viene. Gracias por estar ahí. Presten atención a Luis que está levantando el dedo porque quiere decir algo. Yo quería decir, generalmente se caracteriza cuando alguien que dice que Bitcoin Cash es Bitcoin, que se está apostando porque la gente confunda las dos monedas y nunca ha sido, o sea, nunca se ha intentado que BCH es BTC. pero sí, creo que hay un comentario muy importante para entender en qué medida BCH es Bitcoin. Antes, había mucha gente que decía que lo importante no es Bitcoin, sino que es Blockchain. Y ellos pensaban en Blockchain como que esta era la tecnología subyacente, pero si lo pensamos bien y si leemos el white paper, la tecnología subyacente no se llama Blockchain, se llama Bitcoin. O sea, literalmente el título de lo que te está describiendo es la tecnología Bitcoin a peer-to-peer electronic cash y eso se lanza en el white paper y se lanza unos meses antes de lanzar la primera implementación. Entonces, la primera implementación es la moneda, pero la tecnología ya estaba descrita y cuando esa primera implementación se desvía de lo que es esa tecnología que no la llamamos Blockchain, podemos llamarla directamente Bitcoin, aunque entonces en esta moneda Bitcoin Cash es Bitcoin porque la otra rama está lejos de lo que describe la tecnología. Esta rama es la que realmente se acerca más a la tecnología tal cual es valiosa para el mundo y eso es lo que quería. Sin efectivo electrónico P2P, no, tenés tampoco cadena, esa cadena de bloques va a ser vulnerable, o sea que no es por capricho que el tipo le puso ese título, lo necesitas, ¿sí? para que, o sea, la cadena de bloques va a mantener la integridad de la información que contiene si y solo si el sistema de incentivos es preservado. Por eso es que lo que importa acá es la moneda, ¿sí? Porque en definitiva los que mantienen segura la red lo hacen a cambio de esas monedas. Si no tiene valor la moneda, ¿por qué lo van a hacer? Bueno, gente, de vuelta, muchas gracias por estar ahí, cuídense mucho, que tengan un lindo fin de semana y nos volvemos a encontrar el domingo que viene.